Y ya la tengo aquí a mi lado, a Meri de Estilo By Meri. ¿Cómo andan, Meri? ¿Cómo andan? Tanto tiempo que no venía hace unos días. ¿Todo bien? Estuvo mudándose, entonces nos abandonó, pero está bien. Porque la mudanza debe ser de las cosas más estresantes de la vida. Dicen que está en el top 3. Muy estresante, pero por suerte, mirá, los chicos de ET, que ya les mando un beso, porque me dijeron, Meri, por favor, mandá los saludos, me la hicieron muy fácil. Así que no me puedo quejar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de calzado. Vamos a estar hablando de lo que para mí son los campeones. Ella le dice zapatillas, pero a ver, estamos en Uruguay, campeones. ¿Qué han ido modificándose con el paso de los años? Sí, porque Valenciaga lo hizo de nuevo. La firma muy conocida, Valenciaga, lo que hizo fue sacar un par de zapatillas que yo le digo que son nuevas, pero con un modelo viejo. O sea, el recurso ya está recontra usado, pero Valenciaga lo hizo de nuevo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les mostré unos crocs? ¿No se te acordás, Pau? Unos crocs, que es un producto, a mí particularmente, no es personal, pero no me gustan y lo hizo con un taco de estileto. Sí, horrible. Horrible, bueno, pero se convirtió en un producto estrella y ahora Valenciaga lo hizo de nuevo con un producto que es como una Converse, o sea, la firma Converse ya lo hizo, pero es una zapatilla que es nueva, pero que tiene la estética de una zapatilla vieja, roñosa, sucia y casi que nos remonta hasta nuestra adolescencia, porque ¿quién no tuvo esas zapatillas que tanto usamos, pero que en realidad, bueno, nuestras madres las odiaban, la mía particularmente la odiaba. Yo tengo hasta el día de hoy, escúchame, esta telona. Ahí la estamos viendo, exacto. Pero saben de mejor estado que esto, te voy a decir, porque yo una cosa así no me compro, por lo tanto te lo digo, pero no. Sí, en realidad, ¿vieron que hay otras? Ahí estamos viendo en pantalla otras marcas, esa por ejemplo es Gucci, muchas marcas internacionales muy conocidas, tienen, o sea, hicieron el mismo recurso, una zapatilla... Sucia. Sucia, sí, ahí va, sucia, pero nueva y que realmente tiene un valor en el mercado altísimo. No, pero, a ver, uno no puede hacerlo de manera artesanal, porque, digo, mete la bolsilla en el barro y ya está. Claro, sí, básicamente, es que en realidad lo que es increíble, que para mí es como el diferencial de este producto que tiene Valenciaga, es que hace un paralelismo justamente a este producto nuevo, que es un producto estrella, con un producto que realmente es como un pasaje de nuestra adolescencia, esa zapatilla que amábamos, que poco lavábamos, vamos a lo que es, porque era como que tenías encanto, pero nueva y vale en el mercado 1.500 euros, o sea, es muy cara. A ver, uno se pregunta, bueno, ¿por qué comprar esta zapatilla? Por muchos motivos, por pertenecer, porque simplemente te querés como sumergir en el mundo Valenciaga y comprarla, por estatus, ¿por qué no? Porque en realidad sabemos que esta zapatilla es el último modelo Valenciaga, o sea. Claro, porque uno dice, a ver, de repente una cartera, que te la venden también a miles de euros, pero vos decís, por lo menos es de cuero, tiene terminaciones espectaculares, es artesanal, es algo que me va a durar la vida entera. A mí me parece un exceso igual, pero ponele. Y bueno, es extravagante, es un exceso, pero para mí es asombroso ver fieles de la marca, que en realidad lo que hacen es acompañar justamente, ¿no? Las campañas de marketing, todas las publicidades, y los defienden a morir y además la consumen. O sea, pagan 1.500 euros por unas zapatillas que realmente está sucia, porque aparte es como la suela, es la tela, pero es Valenciaga. Me hiciste acordar, ¿sabés qué? A los jeans rotos. Bueno, también, sí. En su momento cuando se instalaron la gente decía, pero ¿por qué te estás comprando un jean nuevo que está roto? Un jean roto, ¿por qué no rompes? Y bueno, la moda es así, 2x3 tiene productos que en el mercado que vos decís, pero ¿esto vale esto? ¿Esto está sucio? Pero, tal, no son Valenciaga y muchos fieles, muchos fieles de la marca y que bancan y que les gusta y que los usan. Y bueno, no sabemos si es por pertenecer, si es por moda, si es porque son fieles consumidores y lo que larga la marca lo usan. En definitiva, eso es el poder de decisión de compra. Debes decir, bueno, tal, yo las quiero, las compro y las voy a usar y defiendo a morir Valenciaga. De última tenemos la excusa perfecta. Cuando está medio sucio el champiombo, decís, pero es moda. No, es moda, vos no sabés nada. Porque aparte, si dijeras, bueno, es la única marca, pero realmente hay muchas en el mercado. Claro, a mí me dijeron que esto es moda. Es que es tal cual y realmente se vende, porque si no, no estaría en el mercado, 1.500 euros. Así que si tenés, acá lejos, si tenés unas zapatillas viejas usadas, con la suela media gastada, seguirlas usando porque estás en el último grito de la moda. Así que, Paula, sacá las converse, sacá las salidas. No les limpies la vira, porque a veces nos matamos. No, no se la limpies porque, bueno, va a gusto. A mí, prácticamente, no me gusta. No tanto, no tanto como la Valenciaga. Sí hay otras marcas que hicieron como gastadito, que están buenas. Pero esto es como mucho. No, también lo he visto, por ejemplo, en los gorritos de visera, que también se usan, que tienen como roto, como la cosa usada, que parece que está mejor, porque, bueno, tiene vida, en definitiva. Es como que Valenciaga tiene eso de agarrar productos feos estéticamente y transformarlos en un producto estrella y que todos ansían tenerlo. Es como algo que hace y que es como furor. No sé. Me pareció divertido compartirlo, porque, en realidad, es como el último producto y está en redes. Todo el mundo, o sea, está opinando y viendo qué les parece, si lo usarían, si no. Así que se las dejo, si lo usarían, si no. ¿Vos, Paula, los usarías? No. No. Primero, con mi loca, pago 1.500 euros, pero no los tengo. Bueno, pero ponele que vienen y te las regalan. ¿Las usas? ¿Te animás? Bueno, si las tengo ahí, capaz que algunas veces las uso, pero no, 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 no soy de esta moda, no me parece. ¿Alejo? ¿Las usás? No. ¿Las yo regalado? No, si las se lo regalan, la tenés ahí, bueno, la usás, pero... Hay que explicar qué es la moda. Hay que explicar qué es la moda. Claro, acá en Uruguay hay que explicar qué es moda, ¿no? Bueno, sí, depende, sí, pero no. A mí, básicamente, no me gustan. Yo soy muy fan de la vida limpita. No, claro. Del calzado inmaculado, pero bueno. Porque la cosa limpia da como prolijidad, también es una realidad, ¿no? Y bueno, sí, sí. Cuando la cosa está, ¿viste la típica? Bueno, estrago usadito, gastadito, pero limpio, planchadito. Exacto. Sí, es como el jueguito, ahí va, vos dijiste, el jean roto. Bueno, el jean roto, pero por ahí con algo que tengas que dé, ahí va, prolijidad, que quede, ¿no? Que hacer como ese juego. Ya te pones, imagínense, el jean roto, la zapatilla valenciada, una remera medio casino más, no es lo mismo que usar el jean roto con un estileto, con un lindo blazer, cambia. Sí, el jean roto, la verdad, que está más aceptado. Sí. Pero bueno, de aquí a que aceptemos el campeón mugriento, va a pasar un tiempo. Todavía no creo que pase. Sí, todavía sé, sí. Bueno, gracias, Meri. Bueno, no, gracias a ustedes. Que te sigan por las redes sociales. Sí, síganme por Instagram y bueno, nos vemos la próxima.